No lo vamos a hacer esperar, señora caballero, este bochinche de Licha, Juliana, yo quiero que tú me expliques cómo es que Licha no sale de una para meterse en otra y que una querella contra la misma muchacha, Taicha, que le radicó a ella una orden de protección, ella se querelló en contra de ella. ¿Qué rayo está pasando ahí? Te voy a explicar y obviamente va a ser a través de la persona a quien acude, Licha Ramón y es a la comandancia de Carolina, específicamente al capitán Raymond Ferrer, en donde él le explica qué es lo que debe hacer según los alegatos de la propia influencer y es que ella llega a la comandancia y dice que se siente perseguida por la joven expareja de su ex compañero sentimental. Miren lo que le dijo y en qué terminó todo esto. El viernes 14 se vio la vista como tal de lo que era la orden de acecho, en esa vista acudieron las dos partes, tanto Licha como Taicha, Liza y Taicha. Al salir del tribunal, Licha entiende que por la vía que llevaba que la estaba persiguiendo un vehículo. Ella como conoce el vehículo de Taicha, pues asume que es que la estaba persiguiendo, por lo que entonces acudió a auxilio de la policía para indicar que Taicha estaba violentando la orden de acecho. El compañero que atendió la querella, pues lo orientó de que no había tal violación a la orden de acecho porque la orden de acecho era en favor a Taicha, no de Licha. Que si ella entendía que tenía los fundamentos para solicitar una orden de protección al amparo de la ley de acecho, pues que entonces tenía que acudir al tribunal y exponer esos fundamentos frente a un magistrado para que entonces le pidiera una orden de acecho a su favor. ¿Qué sucedió luego? Si tiene usted el conocimiento. Hasta el momento, no sé, por lo menos en el área del precinto de Carolina Norte, que es la jurisdicción donde vive Licha, y Carolina Sur, que es el precinto donde se atendió la querella, no se ha recibido ninguna orden a base de esta situación. ¿Tiene conocimiento usted, Capitán, si pronunciaron palabras, si hubo amenazas, si hubo intentos o para provocación, para algún tipo de discusión, pelea? Esta es la información que tenemos de forma extraoficial. que supuestamente una de las partes invitó a la otra a discutir y a pelear fuera de los vehículos. No, la información que tenemos era que el vehículo de Taicha estaba detrás del vehículo de Licha, pero no hubo comunicación, no hubo ningún tipo de gesto, no hubo ningún tipo de provocación. Era solamente que estaban transitando en la misma dirección por la misma vía. Ok, si hay ahora mismo una orden de protección a favor de Taicha, ¿puede Licha solicitar una? ¿Aquí no luciría como un tipo de revanchismo? No, si ella entiende que tiene los fundamentos para que se pida una orden, pues su derecho es de acudir ante un tribunal y solicitarla. Ahí escucharon, señores, pero las historias, al igual que las monedas, tienen dos caras. Y, Fernan, usted trae la otra. Yo tengo la otra cara de la moneda, el lado B del disco. Vamos aquí ahora a ver la entrevista exclusiva que le tuve que hacer a la licenciada Jane Hoffman. Ella es la abogada de Taicha Cruz. Ahora, en efecto, ¿se dio como alega Licha que Taicha la estaba persiguiendo, acechando? Ella contestó eso y mucho más. Juliana, mira eso. Realmente yo no entiendo ni qué es lo que ha ocurrido ahí, porque realmente Licha andaba en un vehículo diferente al que Licha alega haberla visto persiguiéndola. No es correcto que estuviera persiguiendo a la silla. Lo que quiere es alejarse lo más posible de Licha. Y al decir que no era correcto, ¿a qué se debe que no era correcto? Porque mi clienta nunca ha perseguido a Licha. No tiene por qué perseguirla. Y además de eso, ese no es el carro de ella. El que Licha grabó. Si lo que nosotros escuchamos a través de la prensa es que Licha fue a quejarse y a quellarse. Y en la policía la orientaron lo que era una orden de protección al amparo de la ley de acecho. La policía tiene varias opciones en ese caso. Y una es citar a nuestra representada. No la han citado. No creo que la citen porque realmente en mi cliente... ¿Y qué le ha dicho su clienta de esas alegaciones de Licha? Bueno, definitivamente que eso no es correcto. Que Licha no está diciendo las cosas como son. Yo no sé cuál es el objetivo de Licha. Yo sé que esa niña necesita mucha ayuda profesional. Y espero que vaya buscándola. Porque realmente eso no ocurrió. No va a ocurrir nunca. Mi clienta no tiene por qué perseguirla. Al contrario. Ella lo que quiere es alejarse lo más posible de Licha. En cuanto a lo que hablamos la semana pasada. De que estaban averiguando las cámaras de seguridad. Alguna cámara de una residencia. Cuando le explotaron las gomas del carro de su clienta. ¿Han averiguado algo? Estamos en ese proceso. Bueno, Juliana. Licha también indicó. Según salió en la prensa. Que ella había grabado. El abogado lo menciona. Ella había grabado a supuestamente Taisha persiguiéndola. Yo quisiera ver ese video. A ver si en efecto se ve a Taisha como tal. Pero la licenciada niega completamente. Esa versión de Licha. Y dijo que necesita mucha ayuda profesional. La joven Licha Ramón subió hace poco un mensaje en las redes sociales. En donde hoy. ¿Verdad? Para aquellas personas que querían su servicio. De los jugos que ella produce. Que hoy estaba fuera de servicio. Y que ya estaría retomando sus labores mañana. Y subió la fotito con su pequeña. Por el momento no hay querella alguna. De esto, ¿verdad? Pues surgir en el tribunal o en la comandancia. Nosotros la presentaremos ahora. Espera.